Amigos, Spike Lee casi se sale con la suya, revisamos esta película de atrás para adelante varias veces, nuestro equipo de investigación ya se la sabe de memoria, invertimos largas horas escudriñándola, sudamos la gota gorda, nuestro botón de pausa jamás sufrió tanto, costó pero el gran esfuerzo dio sus frutos, al principio pensamos que aquí estaba el resbalón, vean como el detective choca a este individuo dos veces, error de edición, no, fue intencional, una pieza clave en el desenlace que no revelaremos por supuesto, miren aquí, otra falsa alarma, cuando los secuestradores le piden comida a la policía para literalmente 50 personas con hambre, vean cuántas pizzas llegan, 5 cajitas aquí y unas 6 más allá, ¿no es poco para este batallón? Mmm, quizás no, nadie se pone tan exigente en esta situación de estrés, nadie dice, yo no como anchoas, yo no como queso, especialmente cuando podría ser tu última cena, buscamos de todo, cortes, vestuario, interacción y nada, todos parecían limpios, Jodie Foster no nos dio el gusto esta vez, William Defoe tampoco, teníamos a nuestro invitado de hoy, dénsele la mira y cayó, sí señores, estábamos a punto de pensar que la película no solo se llamaba El Plan Perfecto, sino que la habían hecho perfecta pensando en el exhaustivo estudio al que le íbamos a someter, miren el detallazo, en la escena en la que los super planificados secuestradores siguen liberando rehenes con mensajes que desconciertan cada vez más a la policía, es el turno del sujeto del turbante, no es una bomba lo que lleva en el cuello, pero los oficiales, especialmente tensos, arremeten contra este inocente que después necesita hielo para aliviar los morados, el hombre reclama su obligatorio turbante, los detectives le piden que se relaje, miren la bolsita de hielo, el sospechoso la ha tenido todo el tiempo, pero en un instante, esta aparece en las manos de Washington quien se la vuelve a dar, como si no la hubiese tenido nunca, ¿algo confundidos? Resumamos, aquí la fría bolsa la tiene este, ¿lo ven? Ahora el detective Fraser sin explicación ni lógica, sabemos que Spike Lee usó más de una cámara en varias secuencias y así intentó derrotarnos, pero el oscarizado Denzel Washington es tan humano como excelente actor, susceptible a un resbalón escénico, a otro capítulo en la historia del error en la escena de 35 milímetros. Y no fue su único tropezón en el film, miren la mancha que marca con la mano en el vidrio cuando habla con el secuestrado, en el corte se ha ido, ni una huella, además hay un detalle curioso, Denzel es detective y Dafoe es capitán, según la jerarquía de rangos en la policía neoyorquina, el capitán le da órdenes al detective, como sucede a lo largo de la película, Willem Dafoe hace todo lo que le pide Denzel, faltó comprarle unas donas, Inside Man, una película intrigante, reveladora, que nos muestra el ingenioso asalto a un banco en donde más que la fortuna, los ladrones quieren dejar un testimonio, renovar una elección del pasado y sentar un precedente para el futuro, si no la viste en el cine, corre a alquilarla, ponte al día porque sabemos que la parte 2 ya está en el horno hollywoodense, seguramente sus realizadores la harán tan buena y taquillera como esta, y quizás más segura, a prueba de errores en la escena, eso lo veremos. ¡Gracias a Dios! Millenium Films ha optado por el veterano Michael Douglas para que interprete un magnate del negocio del automóvil, adicto a las grandes emociones en Solitary Man, todavía no está confirmado, pero de acuerdo a Barriety.com, lo más seguro es que lo acompañan en este nuevo proyecto dos grandes actores, Susan Sarandon y Danny DeVito, además de la joven Gina Fisher, la cinta que comenzará su producción en noviembre en Nueva York, se centrará en el antiguo propietario de una cadena de concesionarios, cuya carrera y matrimonio se están arruinando. Solitary Man parte de un guión de Brian Koppelman que este y David Levien dirigirá conjuntamente. Ambos tienen en su haber el thriller de acción Ocean 13 y la serie Tilt y son también los autores del libreto de la anunciada The Girlfriend Experience, uno de los últimos proyectos de Steven Soderbergh. Después de haber hecho casi de todo delante de las cámaras y con gran éxito, ahora Bruce Willis está decidido a probar suerte detrás de ellas y embarcarse en la arriesgada aventura de la dirección. Con todo lo que eso conlleva, el debut de Willis como cineasta llevará por título Three Stories About Joanne y será un thriller psicológico que también protagonizará. Por el momento, pocos detalles se saben sobre la cinta, salvo que Bruce contará con el carismático Owen Wilson, Kieran Culkin, el hermano de Macaulay, en el reparto de este film que se va a trasladar hasta Shreveport, en el estado de Luisiana, donde comenzará el rodaje próximamente y se prolongará hasta el 10 de noviembre de este año. Antes de lanzarse a la realización, John McClane tendrá que terminar el rodaje de una cinta futurista llamada Azurro Gage, mientras que lo próximo que se verá del actor en cartelera será What Just Happened, una comedia que protagoniza junto a Robert De Niro y Sean Penn y Assassination of a High School President, otra cinta en tono de comedia, protagonizada por Misha Burton, un músico vagabundo de Los Ángeles, sueña con tocar algún día en el Walt Disney Concert Hall. El reparto principal de esta película es increíble. Un periodista que se quedó sin palabras y una vida que perdió su camino. El reparto. El reparto. El reparto. You were just playing with two strings. Some of them thought you might want something better to work with. I can't cover that. It's a gift. What does he have? Schizophrenia? You fly that plane? No, I'm right here. I'm not always so sure of what's going on. He has no idea what he's saying. What's Neil Diamond? I thought that was you. Your friend is downstairs. I don't want to take full responsibility. Oh, by all means, avoid full responsibility. Del director de Atonement Viene una historia verdadera Jamie Foxx Robert Downey Jr. Do you think I can be good again? In the power of his art I've never loved anything the way that he loves music Being his friend Will carry you home I'm the closest thing to family he has We take care of each other We look after each other I'm his friend The souliest What? High five Okay We look after each other 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 We look after each other